Mi nombre es Lupita Galarza, suscríbanse al canal y dale like al video Porque tú que estás en este momento, serás testigo de una sublime presencia Serás parte de una historia que jamás podrás olvidar Venidas, venidos Desde los 15 años, ha hecho historia Me gusta vivir la vida, lo más mejor que se puede Soy un gallo en los amores Historia de la cual tú ya formas parte Me dijo entre noche el diablo, que fuéramos camaradas Orgulloso representante de la música de Tierra Caliente Originario de Piristaran, Michoacán, México Tierra de hombres de sombrero y machete La tierra que lo vio nacer Tierra que lo ha visto crecer Y conquistar todos los escenarios donde se ha presentado Mexicano 100% yo he nacido No me afrento en mi tierra tan querida Más de una década dedicada a la creación de los corridos Más pesados y perrones de la Tierra Caliente Corridos que a ti te gusta escuchar Corridos que hacen estallar tu adrenalina Al mil por ciento Canciones y corridos que han derribado fronteras Y han conquistado toda la unión americana Amigo mexicano que tanto esté corrido Tú que te encuentras lejos de tu país querido Aquí te presento a los cómplices de este y muchos éxitos Hombres que son parte de una gran agrupación Y que juntos han logrado ser invencibles en el escenario y en la vida En la batería llega el hombre que trae la sangre El talento de una gran dinastía Temo Arana El surdo junior En el saxofón Desde el santuario más visitado San Lucas, Michoacán En el inocente del sax Maurilio Arroyo En la animación Te presentamos al brujo del micrófono El hombre que le pone el sabor a esta gran agrupación José Ibarra Buenas noches para ser un chévere Buenas noches para ser un chévere Desde la tierra del Cebollín Cabezón El mero rincón de tu patarillo guerrero Socorro Mejía Buenas noches para ser un chévere El rabanito del sabor vallenato Otulio Baltazar Claro, claro, claro Que quede claro Soy el cabanito del sabor Diviéndose raza Tomador de cabellos Y encantador de serpientes Valdemar Arana Todos ellos son invencibles Y son comandados por el mero mero del corrido Imitado por muchos Igualado por ninguno El rey del bajo sexto El jefe del corrido pesado Aquí te presento Al chingón de chingones Soy un cabrón de cabrones Y más como amigo derecho José Arana Es un chévere Bueno, muchas gracias Ya estamos de noche Bienvenidos Enamorados Otro año más La muerte Un poquito Toda la raza Vacacionista Bienvenidos Ojalá hay en este 2019 Resulta vernos Por allá Haremos un desgraciado Burro nuevo Parador Arrancate pariente Aquí comenzamos Aquí comenzamos Ya regresamos A ver parejito Nos vamos a bailar acá Ahora copita chilo con él Con el tormelín Con el balón Venganse compadintito Vamos a echar mucho un trago La raza de salite Quiero tomar con la muerte Limpián base con el miedo Traigo un pedazo de hielo Y vamos a congelarlo Y este trago se ha acabado Y tráiganme otra botella Por darle falta a la muerte Que quiero bailar con ella Y díganle a Pulgarcito Que no se esté riendo de ella A la papilla de Zamora Por ahí de Almorejo Saludos viejos La muerte me lo pensó Porque es un rato Pormigo Te di un poco más de vida Y estoy muy agradecido Porque debe tenerle miedo Si vivo en tu pantalillo Consúmanme lo que quieran La pereza hasta mañana Para que se pongan locos Así como lo hace Arana A las doce de la noche Se escucharon los balazos El miedo estaba nervioso Se pararon y llenaron La muerte no más tiemblaba Reboqueándose en mi brazo Esas jilguerías Felices amanecimos Y estemos tranquilos Y estemos tranquilos Como si nada Hasta hizo el amor Conmigo que voy No se veñaba Pero ya no preocupaba Porque me salió preñada Tomamos toda la noche Con cuentes que amaneciera El diablo quedó tirado Allá por cuadrilla nueva La muerte de sí es sorriendo Ay, qué grita borrachera A ver, retomando por ir la música Al ambiente Haber escuchado muchachos de KM Por aquí estamos ya saludando A los amigos de José Arana Con una infinidad de saludos Nos estamos ya casi encartando Siempre en la segunda parte Nos pasa lo mismo Nos encartamos con los saludos Y con la música A ver, tengo saludos Para la familia Zamora Que nos acompaña de Almorejo Por ahí los encarguitos Que nos dieron Familia Zamora De Almorejo, saludazos Ándale, pareto Diego Muy recientos A mí, yo no estoy hablando No, no, no La medicina Hola, hola, hola Ahí está Dale un poquito Vamos a darle saludos Dicen para los hermanos A ayudar que están por allá Claro que sí En Atlanta, Georgia Para Federico Aguilar Para Federico Villan Epifanio Aguilar Para José Luis Para el mero toro de bola Santos Aguilar Que está por allá El Unión Americana Como no hay saludos Que nos están pidiendo El cuarto, mucho Vamos a listarlo también Vamos a hacer saludos A Pedro Torres A Pedro Torres De parte de Yuyo ¿Y qué le manda a decir? ¿Qué le pasó a los estropajos Y los tamarindos? Se le enroscó Se secaron Vamos a ir a saludos Acá para el compa Para el compa May Para todo su comitivo Compa May Pásala chévere Claro que sí Vamos a ir a un cuartelísimo Saludos para el papá De la novia El señor Lucas Molina Hasta la Unión Americana Para sus hermanos Para Elías Para Genaro De parte de De su yerno También Fernando Mejía Órale A mi amigo Piedad De San Pedro San Pedrito ¿Cómo no? A toda la racita Por acá mi amigo Luisito Villafuerte A Bonza Por ahí me acaba Se acaba de reportar Luisito chiquito Por ahí Al famoso Pope Todos sabrás hermano Bienvenidos a toda la racita Mi amigo Larrayán Vigilio Solís Y toda la bastante gente Que tenemos Para aquí hermano Me da gusto Gente que viene Familia Familia Zamora De por allá De Alborejo A mi amigo Rey Martínez ¿Dónde está viejo? Todas las racitas Se llaman a la semita Me yo yo dice Para el día Conchalme Y conchalme Gordo Para Elías Y enra Molina Hasta norte Carolina Vigilio Ay que rica la semita La semita de Juanita Tostadita con mielita Quiero darle morriditas La semita de Juanita Yo ni la quiero comer Suena por la mañana Ay que cebrosita es La semita de Juanita Yo ni la quiero comer Conchalme Por la mañana Ay que cebrosita es Soy de vieja Ay que cebrosita es La semita de Juanita Amárrala 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 El semita de Juanita El semita de Juanita El semita de Juanita El semita de Juanita Lo preciente calentito Y es para sus gentecitos La semita de Juanita Yo ni la quiero comer Conchalme Por la mañana Ay que cebrosita es Ay que cebrosita es El semita de Juanita Yo ni la quiero comer Conchalme Por la mañana Ay que cebrosita es Oye maestro ¿Qué rayo? A usted maestro Es la familia cruz El semita de Juanita Y el semita de Juanita Y es la familia cruz Y es para sus gentecitos La semita de cualita yo me la quiero comer Un café por la mañana, ay, que sabrosita es La semita de cualita yo me la quiero comer Un café por la mañana, ay, que sabrosita es Oye vieja, ¿qué se hizo del baño el viejo? En una piedra, mancha la raza En la semita de cualita, que calentita la tiene cualita En la semita de cualita, que calentita la tiene cualita Esa familia bonza y algo viejo Y nos vamos hasta Marieta viejo A ver, a por el fin Arroz 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 Esa es la semita de cumbia para que bailen riquísimo por ahí todas las frejitas Y bueno, gracias por ir a la familia Zamora de Almorejo Que nos mandó dos cartones llenas de cerveza los viejos Gracias familia Zamora de Almorejo Por acá tengo saludos de parte de nuestro gran amigo Virgilio Solís Dice para su sobrino que radica por allá del estado de Florida Para Timo López con el tema de la balanza en la vida Como no, un saludo también para su primo Juan Mendoza Ellos radica por allá en la Unión Americana Pues al saludo mi gran amigo Virgilio Virgilio Solís Gente que nos acompaña por ahí de Descorsados Compa Juanito Claro que sí compadre, vamos a ver el saludazo ahí de parte del compa Yuyo Para Cheo, Abonza y toda la raza de aquí en tu pantareño compadre Claro que sí, vamos a ver el salud de parte del amigazo Javier García Para Rolando y Chabelo Carvajal Para Albino Carachure También para el amigazo Carlos dice La Pirra Para Celestino Carvajal Para el amigazo Lecho Carvajal también dice La Muerte y Mueve conmigo Claro que sí, no es tan bonito el saliente que está reportando A los novios por ahí, gracias por invitarnos, a todos los amigos hermanos Prisamos de nuevo, gracias a esa gente vacacionista que se dejó venir de las diferentes partes de la Unión Americana Pasándose el tema, le vamos a poner un tema nuevo que tenemos para Donald Trump Casi nada, para el papá del novio, para el amigazo Celestino López De parte de su mamá dice Para sus hijos Aurel López y Gilivaldo López Para el amigazo Celestino hasta allá de Atlanta, Georgia Para el amigazo Charo Sánchez Para Tavo Martínez Para Reymel López Y para el amigazo Ángel Cruz Y toda la raza en Atlanta, Georgia Aquí sí Vamos a hacer un saludo para el JR Y para la raza que viene de Sur y Norte Carolina Para el amigo Rey Martínez Hasta el Borejo Familia Familia Bonza La familia Zamora Zamora También al Borejo Toda la racita mi amigo Vigilio Solís Para el Copa Piedad Para el Copa Piedad también Correcto, cargazos Que traemos algo Señor José Arana Se llama Mis Amigos Y en el Dizal Para la racita que quería escuchar este bolito Corredando Ahora compita Alfredo Peralta Compita Misabel Camilo Bioskis Y en el Dizal Y en el Dizal Y en el Dizal Yo soy feliz a mi modo No tengo miedo de nada Desde la he vivido entre lobos Pero de gran demanda El branco me enseño todo Al pie de gente pesada Hay que saber mantenerse En la aventura del cielo También ser inteligente De su bestia de abuelo El águila de repente Hay veces que pierde el vuelo Ahora con Víctor Belén, con Pachino, con Manolo Yo he sido muy cercadísimo Y no he estado barroneando Del ínimo no me confío Disfruto de veces cuando Mis huevos son mis amigos A ti me andas campaneando ¿Y qué le dijo un huevo al otro huevo? ¿Qué le dijo? ¡Qué miedo! ¡Andamos con la perra verga! ¡A nuevo! ¡Ahora Chimito! ¡Salúdeme! ¡Achalele! 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 Respeto a quien me respeta Mi padre me lo ha enseñado Y viendo el cielo alerte Sentido como el venado Mejor es que no se sepa Si es que andas alineado Hola Luchito En la escuela de la vida Me han enseñado a ser maldito Alba a cada vez de su vida Algo te des por vencido En el resto hay muchas envidias Y con eso eres comido Ahora con Camay Muchos me quieren de amigo Pues saben bien lo que peso Por eso dejarme sentido Por la muerte mismo le rezo Conmigo nunca han podido Yo soy el que parte el queso Ahora con Camay Y aunque me mire tranquilo No veo desrecargando Muchos me han perdido No vas por andar hablando Talsanos y el desamino Son dos que he traído colgados Al huevo Aquí tenemos los torinos nuevos En este volumen Que miedo